Dinami Records, 4L Baby, la J y la C Andamos con elegancia, las prendas nunca nos faltan Entramos a la disco, la viven sendía, suje voz arisco Pero 4L desperté activo, empezando desde serio Aquí no hay periodo, que la baby me baile, eso es lo primero Desperdé activo, empezando desde serio Aquí no hay periodo, que la baby me baile, eso es lo primero Hoy me voy a fuego, cargo mi celo, llamo a Diego Que mi combo anda activo, 4L Baby, facturando fino Empezamos desde cero, todo fascinado Y veo como suena el intro, a pesar de mi deseo Entramos con elegancia, la prenda nunca nos falta Me hace falta tu fragancia, a pesar de la distancia Todos imaginan desde cero, 4L la disco y no creo Solo por cambiar nunca me siento La manera más sencilla de expresar mis sentimientos Desperté activo, empezando desde serio Aquí no hay periodo, que la baby me baile, eso es lo primero Desperté activo, empezando desde serio Aquí no hay periodo, que la baby me baile, eso es lo primero Hoy me voy a fuego, cargo mi celo, llamo a Diego Que mi combo anda activo, 4L Baby, facturando fino Activo maquina mi flow, 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 flow Music es la mala acción Que la disco se sienta, en la baby baile lento suave, naive as cámara lenta Desperté activo empezando desde serio Aquí no hay periós, que la baby me baile, eso es lo primero Desperté activo empezando desde serio Aquí no hay periós, que la baby me baile, eso es lo primero Hoy me voy a fuego, cargo mi celo y llamo a Jacob que mi combo anda activo 4L baby, facturando fino Mando Cash, Dynamic Record, el de la letra mágica HJB, Moncho, Maifino en la casa J.C.O.N.C., Coco Music, 4L baby Desperté activo empezando desde serio Aquí no hay periós, que la baby me baile, eso es lo primero Hoy me voy a fuego, cargo mi celo y llamo a Jacob que mi combo anda activo 4L baby, facturando fino Mando Cash, Dynamic Record, el de la letra mágica J.C.O.N.C.O.N.C.O.N.C.O.N.C.O.N.C.O. C.O.N.C.O.N.C.O.N.C.O.N.C. C.O.N.C.O.N.C.O.N.C.O.N.C. C.O.N.C.O.N.C.O.N.C.